Los veteranos de YPF en la conmemoración del 25 de mayo, el acto aquí en la Casa de la Historia de los Veteranos de YPF pisando las banderas, entonando el himno nacional. La mañana del 25 de mayo, aquí en la Casa de los Veteranos de YPF, aquí otra de las banderas de YPF. El acto por el 25 de mayo, de celebración del 25 de mayo de 1810. Es un acto sencillo, como que se hacían los campamentos, dijo Coco Briseño, por si no se escuchó, el acto aquí en la Casa de los Veteranos de YPF. ¡Gracias!